Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de nuestra presentación para esta gran oportunidad de la compañía más grande del mundo en distribución y venta directa de servicios ACN. Y sin más, les quiero dar dos recomendaciones muy importantes para que puedas tomar todo el contenido de la presentación que estás a punto de escuchar por dos personas increíbles que te van a estallar la cabeza cuando vean los resultados que estamos teniendo. La primera es que te encuentres en un lugar lo más silencioso, fuera de distractores, para que pongas toda la atención. Si ya estás aquí, pon toda la atención, la información que vas a escuchar en este momento, tiene todo el poder para cambiar el rumbo de tu vida como lo he hecho conmigo a mis ya casi 54 de edad y con miles de personas alrededor del mundo. Y la segunda recomendación es que tengas papel y pluma para que tú puedas tomar nota de toda la información que vas a recibir para que al final te pongas en contacto con la persona que te invitó a que te responda todas las preguntas y si es así, pues te conectes a una sesión nuestra de preguntas y respuestas y tomes la mejor decisión. Y sin más, te voy a dejar con uno de las personas que está al frente de esta expansión. Sin embargo, voy a poner un video primero y después te pongo a la persona que nos va a dar toda la información a continuación. Así es que corremos video y adelante. En estos mismos momentos, alguien está viendo televisión, haciendo compras en línea, compartiendo contenido en las redes sociales, mirando la sección de noticias de alguna plataforma social, cocinando, encendiendo las luces, enviando mensajes de texto, pagando con una tarjeta de crédito y alguien definitivamente está haciendo una llamada telefónica. Estas actividades se realizan cada hora de cada día en millones de hogares y empresas alrededor del mundo. El acceso a servicios esenciales como electricidad, gas natural, telefonía móvil, televisión, internet, teléfono y procesamiento de pagos no es solo necesario, pues se trata también de servicios de los cuales dependen los clientes y empresas. Ahora, imagina generar ingresos a través de tu propia empresa cada vez que un cliente pague su factura de servicios que ya usa todos los días. Con ACN, sí puedes. Con un historial de éxito a lo largo de 27 años, ACN es el vendedor directo de telecomunicaciones, electricidad y servicios esenciales más grande del mundo. Inc. Magazine clasificó a ACN como la vigésima segunda empresa de más rápido crecimiento en Norteamérica en sus primeros cinco años de operaciones. Hoy en día operamos en 27 países y tenemos oficinas por todo Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y el Pacífico. Hemos mantenido nuestra posición por más de dos décadas por buenas razones. Nos hemos adaptado a los cambios y constantemente estamos actualizando nuestra cartera de productos a fin de mantenernos a la vanguardia de lo que millones de consumidores y empresas necesitan y usan cada día. Hoy el mundo está más conectado que nunca. La tecnología se ha convertido en una parte integral de la vida y cada búsqueda. Correo electrónico y compra que realizas deja una huella digital que te expone al riesgo de que alguien robe tu identidad. Lo más probable es que tu identidad ya se haya visto comprometida sin que tan siquiera lo sepas. Debido a este riesgo creciente, existe una demanda cada vez mayor de servicios de protección de identidad. ACN ya ha añadido protección contra el robo de identidad a través de ID Seal a su gama de servicios esenciales. Gracias a sus más de 20 años de experiencia en ciberseguridad y con el servicio de Experian, ID Seal brinda protección integral contra el robo de identidad que incluye monitorización de tu número de seguro social, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, cuenta de correo electrónico, identificación médica, redes sociales e incluso monitorización con las tres agencias de puntuaciones de crédito con acceso a informes y puntuaciones. Este servicio brinda además restauración completamente gestionada de la identidad, protección de monederos perdidos las 24 horas y mucho más. Gracias a la mentalidad innovadora de ACN, apenas estamos comenzando y el mundo se está dando cuenta. Nuestro éxito ha sido presentado en la revista Fortune, USA Today, The Wall Street Journal, U.S. Business Review, Direct Sully News, Revista Success y la revista Success From Home. Inc. Magazine también reconoció a ACN recientemente como titán de la empresa privada, una designación reservada para las empresas privadas más grandes e icónicas en el mundo. Nos enorgullece compartir un lugar en esta lista con nombres tan distintivos como Dole, Forbes, Levi, Essie Johnson y Uber. Esta es tu oportunidad de establecer tu propia empresa de ACN, ofreciendo servicios esenciales que las personas y empresas ya usan cada día. Además, es una oportunidad de recibir remuneración cada vez que estos pagan por estos servicios. Es tu vida. Imagínate generar un ingreso por cuenta propia. De eso se trata ACN. Y ahora tú puedes ser parte de esta oportunidad. Pues increíble, increíble. Me encanta este video, todo el segmento, toda la información que nos proporciona. Pero justamente para ver más información de lo que acabas de ver en este poderoso video, te voy a dejar con un joven de tan solo 16 años de edad. Como lo escuchas bien, él está desarrollando este negocio a través de la licencia de su mamá. Sin embargo, él es el que está al frente llevando todo esto. Su nombre es Gaera Alejandro Ruiz. Está en la ciudad de Zamora, Michoacán. Ya es ejecutivo, entrenador de equipo. Entre él y su equipo ya están alimentando a muchísimos niños. Y esto imagínate a sus 16 años. ¿Qué será cuando tenga 20, 25, 30 años? Totalmente jubilado, llevando a su mamá, a su suegra, como ya se lo prometió, a los mejores lugares del mundo. Gael tiene toda la información de lo que vas a escuchar. Tiene muy buenos resultados. Aparte es un chico que le encanta ayudar a su equipo y sobre todo es súper divertido. Así es que, Gael, un gusto tenerte en equipo. Y adelante, la sala es toda tuya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí logro escucharme? ¿Sí? Pues muchas gracias, Jerry, por esta increíble presentación. Y ya como lo dijo Gerardo, soy Gael Ruiz. Tengo tan solo 16 años. Pronto ya 17 estoy cursando el cuarto semestre en la preparatoria. Soy hermano mayor y también soy un hijo donde su mamá ha puesto sus esperanzas de que él la va a jubilar. Él va a ser su única pensión y yo también. Yo sé que lo voy a cumplir. Le voy a dar esa jubilación que mi mamá merece y de pasada también a mi soñita que también se lo prometí. Pues mucho gusto. En verdad, muchas gracias porque están aquí presentes escuchando esta oportunidad. Déjate, comparto sobre cuándo surgió esta necesidad de tener un ingreso extra. Esta necesidad surgió desde que mi mamá se separó, se separaron mis papás. Me motivó a mi mamá, que es mi mamá divorciada, a querer apoyar en la economía de la casa. Yo quería comprar mis cosas, yo quería pagar mi propia gasolina, la moto, de pasada comprarle cosas que ocupaban mis hermanas, que no fuera tan pesado la carga económica que tenía mi mamá sobre lo que me daba. Entonces yo lo primero que hice fue como todos conseguir un trabajo. Fue con mi abuelito. Él tiene una empresa de cacahuate. Le dije a mi abuelito que si me daba trabajo. Mi abuelito que sí. Cuando empezamos yo le dije pues mañana mismo. Emocioné bastante porque yo sabía que esforzándome iba a poder llevar ese dinero a la casa que iba a ayudar a mi mamá, a mis hermanas y a mí mismo. Pero de repente me di cuenta que estaba trabajando de ocho a diez horas diarias para el sueño de alguien más y no para construir mi sueño. Y fue ese día cuando tomé la decisión de no importa si trabajo todo el día con tal de cumplir mis sueños, a trabajar ocho horas para cumplir los sueños de alguien más. Entonces mis primeros dos emprendimientos. El primero cerró porque por el hashtag COVID, la pandemia y el siguiente me di cuenta que gastaba demasiado tiempo, que era un recurso, un recurso limitado. Entonces quería encontrar un equilibrio entre el tiempo y el dinero. Entonces buscando una oportunidad. Fue mi novia emocionada la que me invita. Me invita a ver esta oportunidad. Y yo la verdad ese día recuerdo que ni quería ir, la verdad, andaba medio gritado. Pero fui nomás porque ella me lo pidió. Llegando ahí me presentaron esta misma oportunidad. Quedé encantado. Me subí al barco y ya estoy también al frente para la expansión para Latinoamérica. Y sin más, déjate platico de esta empresa de Flash, una empresa de ACN, American Communication Network, por sus sílabas en inglés. Es la empresa más grande del mundo. ¿De qué me dirás? De distribución y venta directa de telecomunicaciones, energía y otros servicios esenciales. Te quiero compartir sobre uno de nuestros logros que hablan totalmente de nosotros, que es como el Best Business Bureau con la calificación más alta, que es la A positivo. En una revista como lo acabas de escuchar en el video, la revista que se encarga de evaluar a las 500 mejores empresas de todos Estados Unidos, pues tan solo en los primeros años nosotros ya nos encontramos posicionados en el lugar 22. Han pasado los años, nosotros seguimos escalando esas posiciones y la verdad nos atrevemos a decir que ese logro ahora nos queda totalmente chico. Si quieres conocer más de nuestros más de 120 reconocimientos, te invito a que en tu navegador busques ACN.com para que puedas ver todos los logros que hemos tenido a lo largo de nuestros años, que hablan totalmente de nosotros. Y como todas las empresas, algo que me encanta, como todas las empresas, tenemos una misión y nuestra misión es empoderar a personas como tú y como yo de la oportunidad de generar ingresos, así como las grandes compañías de servicios esenciales. Servicios los cuales tú ya usas, los cuales ya pagas, los cuales te aseguro que seguirás usando y seguirás pagando. Y ahora que puedas, que puedas ganar de estos servicios que miles de personas o la mayoría de personas usamos, ahora es posible. Pues ahora te recomparto que nosotros nacimos en Estados Unidos. Nosotros tenemos una trayectoria ya de éxito totalmente documentada de más de ya 28 años. El que están viendo en la pantalla es nuestro fuerte en Concord Carolina del Norte, en la calle Progress número 1000. Pues nosotros ya tenemos presencia en 27 países. Estamos generando, fíjate esta cifra, estamos generando cuatro, un billón de dólares anuales. Un billón de dólares. Y todo esto es gracias a nuestros miles y millones de clientes satisfechos que hemos adquirido a lo largo de todos estos años de diferentes países y de diferentes servicios. Pues como este, tenemos siete más estratégicamente colocados alrededor del mundo. Tenemos presencia en 27 países, países que ya nos abrieron la puerta a sus gobiernos. Este, uno de ellos donde tenemos nuestros fuertes es en Estados Unidos, como acabo de decir, es en Australia, en Colombia, Corea del Sur, Japón, México, Polonia, Países Bajos. Porque te comento que el mercado no solo es Estados Unidos, es el mundo. Entonces, para seguir entrando más en materia, te quiero platicar sobre los servicios esenciales con los que contamos para el hogar y las empresas. Actualmente, en Latinoamérica, tenemos la telefonía móvil, Colombia, Perú y México con nuestra, este, con nuestra empresa punta de lanza Flash. También te quiero compartir sobre que tenemos televisión satelital con nuestra empresa Direct TV, Internet de alta velocidad para Colombia y México con Retemex y servicios de seguridad con nuestro ya reconocido, este, ADT, muy conocidísimo. Aquí en México es un monstruo de la, de la seguridad de esta compañía. También en otros países, fíjate muy bien, tenemos teléfono para lograr electricidad y gas. También tenemos procesamientos de pavo con diferentes aliados estratégicos. Yo cuando escuché electricidad y gas, me asombré porque me dijeron que tenía la oportunidad de ganar de un servicio que todos usamos. Entonces, es algo grandioso. Y estamos todos muy emocionados porque ya en unos días vamos a empezar a distribuir con nuestro nuevo socio, el Total Play, el rey de los triple play aquí en México, que es la televisión, que es el internet y también el teléfono. Y ahora es posible poder ganar de estos servicios. Y una de nuestras dos cosas que se destacan, nuestra, nuestra compañía de servicio móvil es nuestro plan de referidos. Te explico, tú puedes tener totalmente, tu maestra después está recibiendo saldo para tener tu línea telefónica gratis y me dirás, pues, ¿cómo es esto? Pues, muy fácil. Imagínate que te traemos de otra compañía. Portamos tu número a FlashMobile y tú, usando el servicio, le compartes a cinco amigos, cinco familiares o cinco conocidos que usen también este mismo servicio. Una vez traídas esas personas, cada que esas personas hagan una recarga, se promediará esa recarga y a ti mes a mes te llegará ese saldo gratis para mantener tu servicio móvil totalmente gratis. Y otra, la segunda cosa que te mencioné que se destaca en nuestra empresa es que tiene un corazón enorme. Cada que haces una recarga, un niño come su platillo del día y entonces miles de platos mes tras mes le repartimos a estos niños. Nos encanta decir que cada un cliente nuevo es igual a una sonrisa más para estos niños. Pues, siguiendo, déjate platico sobre... Me dirás, pues, Gael, me acabas de decir que es la empresa más grande del mundo. ¿Por qué no la había escuchado? Pues, excelente pregunta. Porque nosotros no tenemos un modelo de negocio tradicional. Nosotros no nos vas a escuchar en la radio, ni mucho menos en la televisión, ni te vas a estar mandando mensajes de spam por tus correos electrónicos. Nosotros nos centramos en la mayor fuerza motora que somos nosotros, el de boca en boca, mejor conocido como el marketing de relaciones. Y tú eres una prueba que estás viendo esta presentación. Tú eres una prueba de que, claro, que funciona. Estás aquí porque una persona te invitó, ¿cierto? Pues, claro que funciona. Y en vez de la empresa de gastar millones de pesos en hacer publicidad en la televisión, en carteles o en la radio, esos millones nos pagan nosotros como distribuidores. Pues, bien, siguiendo con esta presentación, déjame compartirte que hay dos formas de iniciar. La primera es haciéndote cliente. Primeramente, vas a conservar tu número. Igual, vas a tener miles de puntos de recarga. Ya conoces aquí en México los locales OXXO, OXXO. Pues, esos son nuestros, también nuestros socios y nuestras casas para poder poner recargas. Una de esas. También vas a poder tener tarifas altamente competitivas que nos atrevemos a decir que somos la mejor tarifa actualmente en el mercado. Bueno, también ayudarás a un niño a alimentar a niños y a familias cada que tú hagas una recarga. Preguntándote, ¿actualmente a quién ayudas cada que haces una recarga? Pues, siguiente, también vas a poder tener tu saldo totalmente gratis y, más que nada, ayudarás a la persona que te acaba de invitar a esta presentación. Y la siguiente que me encanta, la manera en que muchos de nosotros empezamos, es obtener una licencia en ACN, un negocio en línea que está administrado en 27 países con más de 80 alianzas estratégicas en cada uno de ellos que te permitirá generar ingresos residuales todos los meses cuando miles de decenas de personas usan y pagan ya su servicio como los que te acabo de mencionar. Ahora es posible. Tú decides y te subes y te sumas con nosotros a este barco. Pues, ya para esta segunda parte de la presentación, déjame, te presento a una persona que tiene totalmente toda mi admiración. Está teniendo todos los resultados, su organización está creciendo exponencialmente. Me encanta escucharlo porque siempre que lo escucho me motiva, me da fuerzas para seguir adelante, seguirle echando acción, me gusta decir, echándole acción a mis motivos, está teniendo todo el éxito posible. Déjame, te presento a Leonardo Ruiz. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Me escuchas bien? Perfecto, mi hermano. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectísimo. Muchas gracias. Felicidades para mi buen brother, Gael Alejandro. Ya he tenido el privilegio de compartir en persona momentos de trabajo con él. Un joven de tan solo 16 años que ya es todo un ejecutivo entrenador de equipo, que ya tiene resultados, que ya le está dando de comer a niños, que ya está yendo por ese camino que se prometió a sí mismo para poder pensionar a su mamá y a su sueguita, que son un par de mujeres tremendas. Muchas felicidades por tus resultados. Impresionante. Me encanta escuchar la presentación de la voz de un joven como tú, mi hermano. Y pues bueno, para no ser un desconocido para todos ustedes, me presento muy rápidamente. Saludos a todos y cada uno por conectarse esta tarde. Mi nombre es Leonardo Ruiz, como ya lo vieron. Tengo 38 años de edad, felizmente casado. Entre mi esposa y yo tenemos cinco hijos y pues yo conocí esta oportunidad de negocios hace cinco meses. Hace cinco meses comencé de cero sin saber absolutamente nada de la industria y el día de hoy ya puedo decir con toda la boca llena de orgullo que tengo un equipo poderosísimo expandiéndose todos los días, atrayendo nuevos clientes todos los días y pues disfrutando de los beneficios que esta oportunidad nos presenta para todos. Y bueno, voy a recapitular muy brevemente todo lo que nos comentó mi querido Gael. Gael nos dice que somos Flash, que somos la compañía número uno del mundo en distribución y venta directa de servicios esenciales como telefonía, celular, internet, luz, gas, etcétera. La más grande del mundo, que ya estamos reconocidos por las empresas más grandes que se dedican a ello, que ya estamos en 27 países, que ya es una empresa que factura billones de dólares, no millones, billones de dólares anualmente. Entonces te estoy hablando de que no somos un novato. Y ahora vamos a pasar a la parte más interesante de esta presentación. Si a ti te gustan los negocios, si te llama la atención generar ingresos como CFE, como Telcel, como Megacable, como las compañías de luz, etcétera, pues esta es tu oportunidad. Primero que todo, tienes esta imagen que está frente de ti, que es tu tienda en línea. Ya está hosteada, operada, administrada, ya actualizada por la compañía. Tú no tienes que saber nada de diseño ni de programación para tener una página así de bonita en los 27 países que estamos presentes y en los que vamos a estar en el futuro. Además, viene en el idioma natal del país en el que está abierta la página y en inglés. Y también tienes una aplicación para tu celular. Si tú eliges convertirte en un socio de nosotros, en un brand leader, en un líder de marca, obtienes un negocio en línea en 27 países. Entonces, ¿este negocio no es solo para el bello estado de Michoacán y la hermana República de Jalisco? Claro que no. Es para 27 países en todo el mundo. Si conoces gente en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, España, etcétera, puedes desarrollar el negocio desde la comodidad de tu casa. Personalmente, me ha tocado ver cómo se hacen clientes hasta Colombia, desde la sala de la casa aquí en Zamora, Michoacán. Tienes un robusto sistema de atención a clientes para que todos los clientes que tú llegues a adquirir estén totalmente cobijados por un equipo de profesionales. Además, un sistema online de seguimiento y reportes para que tengas tu negocio totalmente controlado, toda la administración, toda la información de tu negocio en la palma de tu mano, en tu celular o en tu computadora. Además, tienes un plan de referidos único en el mercado porque donde más te regalan el saldo celular, en ningún lado. Puedes tenerlo totalmente gratis, como yo, que en casa ya tenemos tres líneas gratis. Además, tienes un poderoso plan de compensación que ahorita te lo voy a explicar para que sepas cuánto, cómo y por qué nos paga la compañía. Además, un increíble sistema de formación. Personalmente, yo anualmente invertía una buena cantidad de dinero para ir a entrenamientos donde me pudiera desarrollar y aquí lo tengo totalmente gratis. Además de crecer como empresario, es para crecer todos los días como un ser humano. Si te estoy invitando a un negocio, si te estoy hablando de la oportunidad de emprender, obviamente hay que hacer una inversión. En el caso de Colombia, la inversión es de tan solo 995 mil pesos. En el caso de México, 6,875 pesos. Y en el caso de Perú, 995 soles. Si notas, en el caso de México, 6,875 pesos. Mi teléfono costó más que esto. Imagínate, puedes tener un negocio totalmente abierto por una cantidad mínima. Ahora vamos a hablar rápidamente de la forma en la que nos paga la compañía. La compañía nos paga un ingreso residual. ¿Qué es esto? Regularmente las personas trabajamos por un ingreso lineal. Vas, trabajas y de hecho trabajas a crédito y después de que trabajas un lapso de tiempo, una semana, 15 días, un mes, qué sé yo, cobras, trabajas, cobras y así toda la vida. Así que el ingreso residual, ¿cómo es? El ingreso residual es como los ingresos que tienen los escritores de libros, los compositores de canciones, los creadores de contenido que están generando un ingreso todo el tiempo por un trabajo que hicieron una sola vez. Eso es un ingreso residual. ¿Cómo te paga la compañía tu ingreso residual? Por todos los clientes que tú adquieras, porque este es un negocio de adquisición de clientes, todos los clientes que tú adquieres de manera personal te generan del 3 al 15% directamente del total de su factura. ¿Cuántos clientes puedes tener? Los que tú elijas. No tiene tope. ¿En qué territorio? En los 27 países que estamos presentes y en los futuros que vengan a continuación. La segunda forma de generar ingresos, que esto es muy, muy interesante, es un ingreso residual también, pero este es colaborativo. Cuando tú desarrollas tu negocio y además invitas a personas a que desarrollen el negocio junto contigo y abre nuevas sucursales o nuevas franquicias como McDonald's, como Starbucks, como todas las grandes cadenas que funcionan a través de franquicias, pues ahora tú vas a tener tus franquicias de ACN Flash y la compañía, a ellos, por iniciar el negocio, igual que a ti, les va a pagar del 3 al 15%, pero a ti, por ser la matriz, por decirle de alguna manera la fuente de invitación para estas personas, te va a generar un ingreso residual de hasta el 4%. Súper interesante. Vas a estar ganando dinero de clientes que tú ni conociste, ni has hecho, y lo vas a hacer no solo al momento de adquirirlos, sino todos los meses, todos los meses, cada que ellos recarguen su celular, paguen su internet, la luz, etcétera, dependiendo del servicio que tengan. Y la tercer manera, me encanta, porque de eso fueron mis primeros ingresos en esta compañía, se llaman bonos por adquisición de clientes. Cuando tú invitas a personas a trabajar contigo y les enseñas a hacer sus primeras producciones, sus primeros puntos, sus primeros clientes, la compañía, por ayudarlo y enseñarle a hacer 4 clientes, te paga bonos dependiendo la posición que tú tengas en la compañía. Más adelante hablaré de eso. Vamos con un simulador de ingreso residual para que te des cuenta cuánto es lo que puedes ganar en este negocio. Imaginemos que tú eres ese chico guapo de azul que está ahí, o esa chica guapa, que eres gran líder y que tienes 40 clientes. 40 clientes. No al mes, no a la semana, no al año. 40 clientes en toda tu vida como distribuidor. ¿Te acuerdas que te decía que te pagaban del 13 al 15 por ciento? Pues por tener 40 clientes, te estarían pagando el 10 por ciento. Además, que esos clientes hicieran un consumo solo de un servicio. Vamos a hablar de telefonía celular. Que fueran 40 clientes y tuvieran un consumo en México de 200 pesos, en Colombia de 20 mil pesos y en Perú de 40 soles. Y además, tú invitas a dos personas que conozcas en tu entorno, que son movidas, que son emprendedoras, que son de sueños, de metas, de trabajo. Dos personas nada más. Y les enseñas a hacer exactamente lo mismo que tú. También 40 clientes. Y te vas multiplicando de esa manera hasta cinco niveles. Dos que invitan a dos, que invitan a dos, que invitan a dos. Y todo mundo tenemos 40 clientes. Si desarrollas este ejemplo, tú tendrías 63 tiendas, incluyendo la tuya, generando ingresos directamente para tu economía. Si todos y cada uno de ellos tuvieran 40 clientes, tendrías un total de 2,520 clientes, generando ingresos de manera directa e indirecta para tu economía todos los meses. Sin necesidad de que les estés rogando. Oye, este mes si vas a querer que te lleve. Oye, te voy a encargar otra vez producto. Nada, sin producto, sin almacén, sin inventario, sin andar llevando y trayendo, sin esperar a ver si llegó el camión o no llegó el camión. Algo que ya de por sí usan y pagan como el celular. Este ejemplo te estaría generando un ingreso para tu economía de más de 20 mil pesos en México, de más de 3 millones de pesos en Colombia y más de 4 mil soles en Perú. Evidentemente con esta cantidad de dinero todavía no eres millonario, pero estoy seguro que le daría la vuelta a tu economía sumar esta cantidad de dinero adicional a lo que ya haces. Pero si tú eres una persona de visión, de compromiso y de metas grandes, vamos a hacer un simulador muy rápido para que te des cuenta lo poderoso de este sistema, dejando todos los factores iguales, pero vamos a cambiar únicamente un factor. Vas a seguir siendo tú el chico o chica guapa de ahí arriba de azul. Vas a tener los mismos 40 clientes. Los clientes van a consumir lo mismo del mismo servicio. 200 pesos en México de telefonía celular o 20 mil en Colombia o 40 soles en Perú. Pero en vez de hacerlo con dos campeones, buscas tres personas igual que tú de determinados, de soñadores, de decididos y de capaces para que desarrollen el negocio. Solo tres personas. Si te multiplicas de tres en tres, haciendo el mismo ejemplo con 40 clientes cada uno, de tres en tres, tú tendrías en cinco niveles 363 tiendas y un total de más de 14 mil clientes generando economía para tu bolsillo todos los meses. Si haces este ejemplo, que es en el que trabajamos todo el equipo que estamos aquí en Zamora, Jacona y todas las ciudades aledañas, sería un ingreso para tu economía de más de 116 mil pesos mensuales todos los meses. Imagínate, se me eriza la piel de ver este ejemplo. En el caso de Colombia, más de 11 millones de pesos. En el caso de Perú, más de 23 mil pesos y es totalmente increíble. Imagínate qué harías hoy con 100 mil pesos y el mes que viene y el que viene y el que viene. Así que te voy a ser bien sincero. No te estoy diciendo que vas a ganar esto. Te estoy diciendo que puedes ganar esto, más que esto, menos que esto o incluso nada. Porque este negocio se trata de la adquisición de clientes. Tú no ganas cuando un nuevo socio ingresa ni cuando paga su licencia. Tú ganas dinero cuando adquieres clientes y cuando tus socios adquieren clientes. Ahora, la tercera forma en la que nos pagan, si recuerdas, mencionaba unos bonos espectaculares que representaron mis primeros ingresos en esta compañía y que estoy por cobrar otros. Estoy muy contento porque sigue creciendo mi organización. Entonces, cuando una persona ingresa con cero clientes y cero socios como todos iniciamos aquí, lo primero hay que hacer es llegar a la posición de QVL que es la primera. ¿Cómo se hace esto? Adquiriendo la increíble cantidad de cuatro clientes. Cuatro clientes de 200 pesos. Así de fácil calificas. Si estás como yo en la posición de ETT, cada que califiques a una persona de tu organización en sus primeros 30 días, obtienes un bono de 300 pesos. Si estás en la posición de ETL, que ya estoy a días, yo creo, de llegar a esa posición, el bono ya no es de 300, es de 800 pesos. Pero si estás en la posición de director regional, el bono es de 2,300 pesos y llega en la posición de vicepresidente superior hasta los 3,200 pesos. Este bono es acumulativo, este bono es semanal. Así que si en tu línea de trabajo se califican 10 personas la misma semana, imagínate, si eres un TC, por ejemplo, estarías generando más de 23,000 pesos de ingresos solo de bonos caps. Así que está totalmente impresionante. Se pagan cada semana, como te decía, por adquirir nuevos clientes. Hay viajes de incentivo. Si quieres ser de los top productores, de las personas que están hasta arriba produciendo clientes, produciendo nuevos líderes, pues la compañía tiene reservado para ti viajes totalmente extraordinarios a los destinos más paradisiacos del mundo. El viaje que está en juego en esta ocasión es a costa mujeres, unas vacaciones, para no ponerle número, para no sonar increíble, reservada para millonarios. Y podrían ser totalmente gratis si te comprometes a trabajar. Tenemos un sistema de formación. Si tú no conoces nada de la industria, si tú no tienes ni idea, ni conoces ni fa, como muchos de nosotros no teníamos ni la menor idea de cómo se hacía este negocio, tenemos un sistema de formación totalmente exitoso. Entrenamientos en línea, como puedes ver, utilizamos las plataformas digitales desde el momento. También tenemos eventos locales, nacionales e internacionales. Cuando la pandemia nos lo permita, volveremos a llenar estadios como lo hacía la compañía. Yo estoy ansioso por ir a mi primer evento internacional porque ya me quiero codear con los más grandes vicepresidentes y aprender de los mejores. Además, tenemos un sistema de éxito comprobado. Tan comprobado que el día de hoy tú estás aquí. Así que somos el único equipo que tenemos universidad de negocios y este es tu propio negocio donde nunca, pero nunca, vas a estar solo. Así que, la decisión es totalmente tuya. ¿Cuál es el próximo paso? Si tú le viste el futuro, si te gustaría ganar dinero de algo que la gente ya no puede dejar de usar, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien sin celular, por ejemplo? ¿Qué fue lo último que tocaste en la mañana? ¿Anoche qué fue lo último que tocaste? Seguramente fue el celular. ¿Cuál sería el próximo paso? Inscríbete como un nuevo brand líder. Utilice el sistema de formación. Haz un plan de 90 días el cual te vamos a ayudar a desarrollarlo para que en tus primeros 90 días puedas tener resultados extraordinarios en tu economía y en tu organización y además conviértete en un ejecutivo entrenador como nosotros que te dimos el día de hoy la presentación o una posición superior. Hay personas que en sus primeros meses llegan a lo más alto. Así que por aquí puedes ver en esta lámina los bonos que están disponibles en este momento. Además de todo lo que te comenté que te pagaba la compañía, están en juego estos bonos. Más de 95 millones de pesos en Colombia, más de 600 mil pesos en México y más de 95 mil pesos de 95 mil soles en Perú. Así que tienes todo un año para generarte estos bonos y además generar los ingresos que te mencionaba en las láminas anteriores. Estamos al frente de la expansión en toda Latinoamérica. Tengo el orgullo también ya de estar al frente. Además, como puedes ver, te decía, llenamos estadios en los eventos internacionales. Todos los que ves en ese estadio somos cientos y cientos de miles de distribuidores que estamos en todo el mundo. Por aquí puedes ver una fotografía nuestro mentor y amigo, nuestro querido Gerardo Vázquez al frente de la expansión en América Latina. Así que no somos unos novatos. Estamos aprendiendo el negocio junto con los grandes y además nos están capacitando personas que han tenido extraordinarios resultados y su economía, déjame decirte, yo ya lo he comprobado personalmente, está creciendo de una manera increíble. Estás a punto de formar parte de la expansión para toda América Latina. Ya abrimos México, ya abrimos Colombia, ya abrimos Perú. Estamos por abrir Chile, posiblemente en el último trimestre de este año estemos abriendo Chile. Imagínate, si quieres participar de este mercado, en esta lámina que te estoy mostrando, tan solo en esta lámina, hay más de 70 millones de líneas de teléfono celular. Imagínate que puedes quedarte con una participación de una cantidad, imagínate el 1%, cuánto generaría para tu economía de todo esto. Así que, ya lo sabes, Flash, eres tú, somos todos. Contacta a la persona que te invitó a ver esta presentación, hazle todas las preguntas que necesites y te invitamos cordialmente, hoy a las 8 de la noche tenemos una presentación como esta, pero dictada por uno de nuestros vicepresidentes que llegó al rango de vicepresidente regional en tan solo 6 meses desarrollando este negocio, así que estás totalmente invitado y, pues, es un honor, un gusto y un placer haber compartido esta información contigo. Recuerda que Flash eres tú, somos todos. Bendiciones, bella tarde. ¡Gracias!